El museo forma a través del curador Juan Santiago Martínez ha elaborado una exposición en la que se intenta homenajear el Bicentenario de la Independencia del Salvador y al único lugar que para él todavía guarda la esencia de nuestro país. Donde se trata ahorita de homenajear todo lo que es la cultura salvadoreña, lo que es El Salvador, también la historia de El Salvador, nuestro presente y un poco reflexionar respecto al futuro, solo que en este caso nos centramos en esta exposición en el pasado y sobre todo en el presente. Porque la ciudad de San Salvador es el único testigo que tenemos vivo de estos 200 años de independencia, entonces por eso quizá el sitio al que hay que homenajear especialmente en el marco del Bicentenario es a la ciudad de San Salvador, entonces esa es la idea para crear esta exposición. La exposición es conceptual y en ella se observan fotografías de artistas salvadoreños. Porque en la exposición nos vamos a encontrar con diferentes elementos, por ejemplo y primordialmente están las fotografías tanto de Paco Hidalgo como de Dylan Magaña, pero también nos encontramos con objetos artísticos como las dos láminas de Negra Álvarez o la bandera de Daniel Ruiz, pero incluso también está una escultura de Benjamín Saúl. Entonces digamos que en sí mismo lo que nos vamos a encontrar es como una amalgama de un montón de cosas, de un montón de visiones que tenemos sobre el Centro de San Salvador a través de los ojos de estos artistas. Además hay instalaciones que representan la vida en el Centro Histórico de San Salvador. De mi autoría hay tres instalaciones, la primera digamos que va a enmarcar una de las obras de Negra Álvarez y lo que intento hacer es sobre todo plasmar todos los elementos del centro. Por ejemplo, en sí mismo la instalación representa ya sea una venta normal, ya sea una casa de cartón, ya sea una champa indistintamente. Lo que representa es ese lugar, ese espacio que se crea o se genera a través de los residuos del mismo centro. Es más, esta instalación se hizo con solo residuos del museo. También nos encontramos en esta misma instalación con diferentes formas de decoración, una decoración precaria que ponen manteles o lo que sea para que se vea más bonito, obviamente. Nos encontramos con tres libros viejos que representarían el intelecto, la canasta básica que en realidad va a estar vacía, en realidad en la instalación la canasta básica está vacía. Y también algunos detalles de color como es el celeste, el amarillo. Por otro lado, la siguiente instalación representa cuatro cosas bien importantes que es el tráfico, la basura, la suciedad, que en el museo no se puede poner basura. Entonces utilicé lo más antibasura y puse algodón y le eché café para que tuviera como esa sensación. La maya ciclón representando también esa parte de defensa precaria y 13 cruces que representan las 13 muertes diarias que se llegó a tener en este país en años pasados. Y la tercera instalación finalmente es simplemente un homenaje a los cables de San Salvador. Aquí también podrá encontrar detalles de texturas de los lugares más icónicos como el Palacio Nacional y Catedral. En el marco del Bicentenario, el curador del Museo Forma insta a las personas a visitar este espacio donde los salvadoreños van a sentirse totalmente identificados. Y la prioridad del museo es crear no solo cultura sino que orgullo nacional. Realmente nosotros en este museo tenemos una colección espectacular. Probablemente historiográficamente es la colección más importante del siglo XX, el arte salvadoreño. Y aquí la tenemos entonces, la prioridad es otorgarle al pueblo salvadoreño un espacio donde se pueda sentir orgulloso de lo que es de su propia cultura, de sus raíces. Y también no solo pensarlo como en el marco del Bicentenario, porque es cierto que es muy bonito celebrar 200 años, pero al final solo sigue siendo 200 años. Al final nosotros tenemos una historia mucho más grande, tenemos una cultura mucho más grande que simplemente 200 años, que en realidad a lo largo de la historia del Salvador es algo muy mínimo. Por lo tanto, invito a la gente a colaborar con la cultura, a empaparse de lo que es la cultura salvadoreña, de lo que es el Salvador a nivel pictórico, escultórico, la literatura, porque al final es la única forma en que nosotros podemos crear conciencia y cultura y sobre todo crear orgullo nacional. La exposición estará disponible hasta el 30 de septiembre y puede visitarlos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivonne Renderos.